Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de poder venir y ser parte de esta gran fiesta, de esta noche de gloria. Estamos en la comunidad de La Raiza, San Andrés de La Raiza, aquí en Chiapas, en Los Altos. Y miren como ustedes pueden ver el tiempo, pero la gente es muy linda, la gente se viene a gozar, le doy el palabra. Si usted puede ver el esfuerzo de estas familias, que es una bendición, muchos vienen de muy lejos. ¿De dónde venga lejos? ¿De dónde viene usted ahí a la cámara? ¿De dónde viene? Un enaltic. ¿Un enaltic? Un enaltic. ¿A qué distancia está de aquí? Allí, en el segundo. ¿Qué tiempo? ¿Cómo está ahí? No digo, ¿qué tiempo se hace de aquí a este lugar? Camino. Caminando. ¿20 minutos? ¿20 minutos? Sí. Caminando. Sí. ¿Ya ven? Ellos caminan. Y es una bendición, no importando el tiempo como esté, es una bendición. Por primera vez aquí, en el Parque Central se está haciendo este evento. Tú que nos estás viendo, date cuenta del trabajo del ministerio, de más de 15 millones de vidas para México. Le agradecemos a Dios por este honor de estar predicando su palabra. Y bueno, hoy va a estar con nosotros una vez más, nuestro hermano evangelista Eduardo Hidalgo Galindo. Le va a dar unas palabras. Dios los bendiga, damos gracias a Dios y estamos listos para el momento en que vamos a pasar a compartir la palabra de Dios. Hemos estado orando por estas actividades. Lo que Dios va a hacer, van a ser con los grandes y más. Creyendo que Dios es el propósito para el cual ha sido enviada. Damos gracias a Dios también por su apoyo, por su intercesión, por su oración y por su respaldo para estas actividades. Dios los bendiga. Bueno, pues ahora nos encontramos con el pastor Pablo Vázquez. Entonces, él nos va a dar testimonio de este evento, ¿cuál es el primero o el segundo? Es la segunda vez que viene esta campaña. Pero tengo entendido que en el primero no participaste. No participé. ¿Hace cuántos años? Tenía como cinco, hace como cinco años ya que se hizo el evento. ¿Por qué no participaste en ese? Porque estaba yo en el mundo, me gustaba la droga, todo eso. Sí, hermano. Si ya tenías problemas con tu esposa, platícanos para que todos los que nos están viendo escuchen ese testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Bueno, hermanos, yo les voy a testificar un rato por la vida de aquel que está hablando ahorita. No me gustaba la palabra, yo me gustaba criticar a los hermanos, que esta es una perdición de tiempo. Pero yo, hace como cinco años ya ahorita, ya le estoy creyendo a Dios. Y ahorita el evento que se va a hacer es mucha bendición y creemos que Dios se va a glorificar a Dios. ¿Cuántos pastores participan en esta cruzada? Ahorita, como a las cinco de la tarde, vienen como cinco o seis pastores que van a estar aquí apoyando el evento. ¿Van a estar participando? Sí, así es. ¿Y la gente cómo lo ha esperado este evento? Lo ha esperado ansiosamente porque es la primera vez que se va a hacer en el Parque Central, aquí en La Reinser. Acelerando los 18 años de paz en Chiapas. Sí, así es. Cuéntanos sobre este pueblo de San Andrés La Reinser. Ah, sobre La Reinser aquí casi. ¿Fue la zona zapatista? Sí, es la zona zapatista aquí por un guauventica aquí por Chile. Es zona zapatista y casi les gusta el enfrentamiento. Y aquí. Bueno, pues a pesar del frío, usted ve la neblina que existe aquí en San Andrés La Reinser. La gente está llegando y estamos seguros que nadie se va a mover de este lugar. Gracias. Gracias. Gracias.